¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Estamos en The Binding of Isaac Rebentance Y hoy haremos, pues, después de bastante tiempo Una partida No, no, o sea, no he jugado más Desde, posiblemente Bueno, no sé si hice alguna partida saltada Pero hace tiempo que no juego al Isaac Y el último vídeo que grabé Fue hace bastante tiempo O no sé cuándo, un par de meses o así, no sé Y no he jugado mucho más Bueno, no he jugado probablemente nada más Así que vamos a intentar no morir Y jugar con algún personaje Estaba haciendo todo, creo No sé qué me falta Hostia, mira, me falta con Lilith Me falta... ¿Quién es el que está ahí? Joder, ya no me sé Ni eso tú Ah, The Best, ¿no? Sí, The Best El monstruo, la bestia Bueno, me falta con este Mira, este Apollyon está guay Puede que lo usemos Puede que usemos a Apollyon Porque Bethany Y... No sé, me da pereza Ahora Quiero un personaje un poco así Normalillo Y este está guay Tiene otras moscas El abismo Y... Podríamos ir a por arriba Por ejemplo Y así es sencillito No sé, va Sí, Apollyon me moda Vamos a jugar Bueno, Tainted Tainted, Apollyon Vamos a jugarlo un poquillo Tengo algunos mods puestos Pero nada especialmente particular Nada grave Hostia, ¿en serio? No tengo nada que... Bueno, esto es daño Y me daba... Me daba ya la... La sala secreta, ¿verdad? Me salía una... Un... Un ruidito cuando había la sala secreta Creo Por eso que es todo Que vamos a darle caña El abismo es el objeto que nos permite Consumir objetos que estén en pedestales Para nosotros Conseguir más moscas Según el tipo de objeto que haya En el pedestal Puedes conseguir Un tipo u otro de mosca Pero normalmente Los objetos buenos Que también te dan moscas especiales Y por tanto moscas buenas Suelen ser objetos que ya coges Y no usas para Para transformarte en mosca A no ser que pilles algún combo O algún combo de moscas Coño Súper guapo O algo por el estilo Pero en teoría no es... No es plan Me están dando un montón Su puta madre Este boss no es nada difícil Este mini boss Es un mini boss además No es nada difícil Pero su puta madre Es que cuando... Coño, ¿veis? Cuando se... Cuando se... Se dividen A veces te dan Porque las... Las caritas de estas Se van a... A tomar por culo Venga, va Un par más Estoy en la mierda, tú Puede que moramos Al primer boss Posiblemente Fijaos el... En fin Lo grave del asunto Porque es que Hace mucho que no juego, tío Y quieras o no Las costumbres Cuando se pierden No hace ruido aquí Entonces no es aquí La sala secreta Este tío Tiene muy poca cadencia ¿No? Empieza con poca cadencia Si no recuerdo mal Ya veis que le cuesta un poco Hostia, una moneda de la suerte En serio Pues bueno Coge eso Coge pedastades Transforma en moscas Y depende del pedestal Pues tus moscas Son más guays O menos guays Está bien el objeto El objeto El personaje este Es un poco extraño Su juego Porque juegas con las moscas Estas Un poco extraño, ¿no? Esto de moscas O sea, el lore y tal Su... Su... No sé, raro, tío Parece un... Un personaje de un mod Pero... Resulta interesante Y cuando tienes bastantes moscas Cuidado, ¿eh? Que haces... Escabechinas Bueno, no me ha sonado todavía El bicho, ¿verdad? Aquí, aquí sí que suena Bueno, obviamente Tiene que estar por aquí Lo que no me acuerdo Es si el bicho este Te suena O sea, te suena Te hace... Te señala, por así decirlo Las alas secretas O las super secretas Creo que son las secretas Pero... No lo sé La primera tienda es gratis Es verdad Hostia, hablo como si no jugué O sea, que... Como si hiciera tiempo Que no jugase, tío Tampoco hace tanto, ¿eh? Yo creo que está aquí, ¿no? Pero aquí no me sonaba ¿Verdad? Ah, pues sí Sí que suena Vale, pues está aquí Clarísimamente Vale, tenemos aquí Cinco monedillas Más una son seis Necesito unas pocas más Para llegar a... Para llegar a comprar algo En la tienda Y aquí tenemos... Hostia, no lo había visto, tío O sea, lo he visto Pero tarde Eso lo pillaremos Una vez vencemos al boss Si lo venzo Que espero que sí Este es el más fácil El lord de las moscas, ¿no? El señor ese de las moscas Que invoca moscas Y ya está Además de su transformación básica No es ni siquiera una modificación Así que... O sea, no es un campeón Quiero decir Así que ningún tipo de dificultad Aparte de lo que ya sabemos Madre mía, tío Puto Isaac Qué buen juego es, ¿eh? Su puta madre Venga, mosca La caña Lo ha matado la mosca Me ha sacado un corazón De estos, tío Flipas Bien Vale, esto es una F, creo Así que podemos sorberlo A ver, te da cartas Sí, vale, ok Y ya está Vale, no puedo pillar nada más Nada de nada De nada Ninguna bomba, tío Nope Bueno Ambos objetos que había en la tienda Eran interesantes Y jugosos Pero, en fin No, si no se puede No se puede Vamos para el siguiente piso Oh, basement Puta madre Vale, aquí Aquí esperaremos Hasta el final Para entrar Quiero ver Todo lo que se nos ofrece No se puede Ah, vale, sí Va a decir No se supone que tengo dos moscas Sí, sí Es que una no la había visto Las moscas no tienen Aiming ni nada O sea, no es que persigan al enemigo Simplemente hacen el ataque este Que va en línea recta Cuando tú disparas las lágrimas Pues van en dirección de tus lágrimas Siempre manteniendo la inercia De tu movimiento Por supuesto Como Uf, casi me da Como todas las lágrimas de Isaac Pero no tiene nada particular O sea, no es nada especial Lo que sí que Si tienes Obviamente las moscas Hacen más daño que tus lágrimas Y si tienes un montón Pues Tocas un montón de peña Mira, es todo pijama Ay Bueno, no pasa nada No pasa nada No me hagas caso No pasa nada Pienso y despienso No problema También está bien Porque atraviesan, ¿no? Las moscas O sea, traspasan las rocas Así que puedes disparar A gente que esté detrás de rocas Cosas así Coño Se escuchaba aquí Ah, no Aquí Va a estar arriba Ah, no No Uy, uy, uy Uy, uy Hombre El sol Buenísima Vale Está aquí abajo, ¿no? No Hostia Pues estará aquí La super secreta Y aquí está la otra Hostia Será eso Hostia Qué putada, tío Joder, ¿no? Vamos al boss Ya Y así ya lo hago Ya lo hacemos Hostia Este sí es una transformación Este cuál era El que echaba fuego Bombas de fuego Creo que echaba ¿No? Este a veces Y las bombas de fuego Pues Prenden fuego ¿Veis? Al suelo Tiene mucho sentido Y no se quema el cabrón, ¿eh? Macho, acaba de sonar Está sonando A ver si lo escucháis No creo Está sonando un puto despertador No sé exactamente por qué En mi casa creo que hay fantasmas Y hacen de las suyas Vale, ya está Tenemos la La sala de Oh Esto hacía daño En un ojo Y no sé qué más Vamos a darle No es muy interesante No vamos a entrar Vamos a intentar buscar El pacto con Con Dios ¿Vale? Y vamos a buscar Si encontramos Pues más bombas De hecho Ahí hay una de bombas Qué rabia, tío De la sala del secreto Del secreto La sala La sala secreta La sala del secreto Bueno, también podría ser La sala del secreto ¿No? Eso ya me ha dicho Hay que buscar también La sala del tesoro Eh, está bien, eh Las putas moscas Dan trabajo, eh Fua, este tampoco me gusta Este vamos a absorberlo también En cuanto podamos Este es el que además Este de dirigido, ¿verdad? O sea, tú lo Digamos que lo controlas A ver, ese que esté dirigido En cierto modo Te puede servir Como para atacar A ciertos bosses Sin tú tener que O sea, tú Estando lejos Quiero decir Esquivando todas las balas Y que te de lejos Pero creo que en ese sentido No es que sea Coño Me han dado, tío Vale, igual Ya Ya hemos dicho La batalla Oh, una bombita Sí, señor Aquí tenemos otra bomba Pero no podemos Pillar de ningún modo Esta, ¿verdad? Hostia, hay otra más Coño Y más cosas Tío, me gustaría Sería que los cubos De estos de TNT También te pisen algo Cuando exploten Una pena Que no lo hagan Pero Es lo que hay Vale, pues Buscaremos la De esta Que está aquí Ahora sí Hostia, madre mía Qué asco Y pues Creo que ya No Creo que ya estaría Vamos a entrar en el arcade También En la tienda No he entrado Ay, espera Vamos a absorber eso En la tienda No he entrado Y No, es que tampoco Tengo muchas monedas Esto si me lo pillo Creo que no había No había máximo De moscas Que podías tener Bueno, si hay máximo Es un montón Ese es el máximo Pero en general No había un máximo Como tal Aquí entraremos Coño, qué cerca Y podemos darle A esto, ¿no? Un poco Sí Sí que podemos Si vamos a ir a A buscar los corazones Que estaban por ahí Tenía creo que Bastante vida, ¿no? Me guardo la bomba No quiero usarla Para nada En especial Podría entrar en la tienda Con bobe O con llave De hecho vamos a entrar Con la llave Porque puedo conseguir Más pasta ahora mismo Si hay algo que me interesa Hombre, esto está bien Esto está bien También, ¿no? Me puedo pillar Más Más de abismo Hostia, pues mira Esto creo que lo pillaremos A ver si consigo Un poco más de monedillas ¡Oh! Ay, aquí está la super Vale, va, sí Eh, buena, buena Ha estado bien esta Joder Como para apagar los fuegos Sin que me den ahora Vale Para este ¡Mierda! ¡No! Ay, Dios He explotado Todo, tío Tía puta Que tonto soy Macho Es que las Moscas También estallan Las Los tinetes Pues nada Oye Lo dejamos aquí Y si tengo suerte Y me toca Pues alguna Vamos a pillar La vida del boss Si me toca una bomba Lo abro Bueno, tengo vida Puedo pillar bastante pasta Para comprar eso seguro Y para que más Pues para nada más La verdad Ay, Dios Típicas tonterías Que tienes que ir con cuidado Y además están los fuegos Esos de los cojones Que te molestan un montón Vale Ah, ninguna bomba Tío, aquí hay una de bomba Ay, no puedo pillarla Hostia puta, tío Tío, esa sala nos podía haber dado Algo bueno, tío Bueno, el almacén de energía Al menos tenemos esto Y ya está Nos vamos así Con un corazoncillo Con un montón de opciones Pero con un corazoncillo Si tuviéramos más bombas Madre mía Bueno Es lo que hay Es lo que hay Hombre, ya de primeras Va, esto lo pillo Mira, justamente Lo que necesito No es la gran cosa tampoco Este objeto Pero bueno De cerca Si se acerca la peña Le doy caña Y no está mal No está tan mal Vale Antes de usar bomba Vamos a pensar bien Si puede estar aquí O puede estar ahí Porque luego la tifio Y yo me cago en la hostia Perfecto Vale, está aquí Porque suena el ruidito Me parece mentira, tío Con el bicho ese Que nos indica las salas Y no tengo cojones De De encontrarla, tío No todas Hostia, esto está bien, eh Que hablas Más daño Vamos allá Recuerda que más daño Implica más daño Para mis moscas también, eh Pero cuidado Oh Y esto me viene de pérdidas Si no, no hay nada La supersecreta Te la indicaba esto Si, ¿no? Si, porque antes La hemos encontrado Con el, con el tasto este Así que sí Así que sí Bien Vale, este niñato Le podemos dar Después Perfecto Aquí vamos a entrar Porque tengo muchas llaves Vale, mira Y una bomba también Puede estar interesante Pero no hay nada Que me interese Hostia, va de 10 Esto va de 10 Oye Hostia, 10 es un valor Han modificado esto, ¿no? Ha pedido algún update O algo, supongo Porque 10 no es un valor Porque 10 no es un valor Que normalmente Normalmente te O sea, no hay nada Que puedas comprar con 10 Antes Ahora sí Pero antes no Un poco de cerca Un poco de mi venenito Ahí está Tú también Perfecto Hostia, y el dólar, nen No, el dólar No sé cómo se llama Pero Y esto no me acuerdo Qué era Mejores recompensas En los fuegos Puede ser Vamos, moscas Mosca, attack Fly, attack Fly, attack Vale Mira, esto me lo pillo Un poquito más de vida Y que tenemos aquí Miniboss Que es el pavo este De las bombas El bombas Que no pone bombas El bombas Que no pone bombas Pero por Dios Pon algo Hostia, cuántas cosas Tengo dos de suerte Por eso no me dan tantas mierdas Ninguna roca marcada ¿Verdad? No veo ninguna Pues nada Aquí está la secreta Vale, está aquí Oh yes Vale, otro niñato Que quiere dinerín Tengo diez monedas Con diez puedo comprar Algo de la tienda Pero no me interesa Absolutamente nada De lo que haya Y puedo darle O a este O al que está ahí Y tenemos boss Vamos a Esperar Vamos a hacer primero el boss Porque nos puede dar Bueno, nos va a dar Objeto Y aparte nos va a dar Eh Eh Puede que ángel Hostia, este es el del dinero Además Hostia, pues mira Lo he hecho bastante bien esto Yes Oh, ya ves Vale Vale, vale, vale Pues es un buen boss Esto me lo pide Porque me da agua de daño Y más rango Y todo esto va bien Y aquí que tenemos Y puedo hacer Esto ahora ¿Hago esto ahora O hago esto más tarde? Vamos a hacerlo ahora Mira Un poco más de vida Este era el fácil, ¿no? O era el difícil No me acuerdo Ahora si era el fácil Era el fácil este El 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 azul El que tiene menos vida Y el que es más fácil De predecir sus golpes Y tal Puta madre Venga, va Vamos a hacer el mega satán O que lo intentamos Vale, pues ahora que tengo Esto ya listo Vamos a dar dinero A los niñatos Este mismo Tengo suerte Así que supongo Que no tardaré mucho ¿No? Aunque me dé objeto Puede que sí Puede que también Hayan cambiado esto Vale, más vida Me interesa más vida O los orvos Tengo de san Así que sí Sí me interesa Y aquí que había Así un poco interesante Había algo Hostia, tío Guau El trinket este También está muy bien La caja de los trinkets Está bien también Pero claro Pero claro ¿Qué hago? ¿La compro con esto? Compro con esto Luego uso una bomba A ver lo que me toque Son 5 Tendré 11 Más algo de dinero más Bueno, no sé hasta qué punto Se ha cortado He entrado en la tienda He estado pensando bastante Con el dólar Y al final me he comprado He usado monedas en esto Para cambiar los objetos Y me he comprado Esto que ha salido Que es la caja de los trinkets Para ir sacándome trinkets Interesantes Vamos a hacer una pequeña Explosioncilla Joder, casi me mato, tío Y esto quería Un poco de dinerín Pero no es nada interesante Además ha sacado este trinket Que es el de largo alcance Que es la puta hostia La verdad Pero bueno No es lo que yo quería De todas formas Vamos ahora a usar El dinero que tengo No para comprar el corazón Que es la otra idea Sino para Sino para Aparte Es que no tengo ningún activo Así que esta caja Me viene bien Sino para darle a este tío Y a ver si me da Otro objeto Y con ese otro objeto Pues puedo hacer alguna cosa Venga va tío Tengo tres de suerte Ole Vale Vale Esto sí que lo pillo Esto es basura Bueno, basura en general No siempre va a ser algo Terrible Pero realmente No es muy bueno Que digamos Y vamos a darle aquí Porque nos puede dar Una bomba esto Y mira Yo que sé Mira, veis Vamos Hemos conseguido una llave extra Era probar Mira, hemos tenido suerte Y ahí iremos por último En la tienda Y Comprar el corazón Estamos bien de vida Tampoco es que me falte Es más vida tío Yo que sé Va Aunque ahora no tengo Cinco monedas Así que voy a entrar En el siguiente piso Sin probabilidad De posible pacto Pero bueno Hay de posible pacto De posible Como se dice tío De posible ¿Dónde teníamos que ir Con este por cierto? Ah, por arriba Justamente Vale Pues de posibilidad De De arcade Joder O sea Básicamente es imposible Que me toque un arcade Así Tal cual Hostia Y aquí está la secreta No me juegas Que está debajo Ah, no Va a estar arriba Vale, está arriba Bueno, espera Ahora entramos Tranquilos Vale Puedo hacer así, ¿no? Ay, no Porque no va a llegar La bomba A destruir eso Ah, que rabia No llega Bueno, da igual Hay un cofre ahí Interesante Necesito dos llaves Y una bomba Que lo tengo Pero vamos a esperar Antes de pillarlo Vamos a esperar Esto destruyo todo El trinket que tengo No es de los mejores Es bueno Pero no es de los mejores Así que es mejorable Que sea mejorable Me interesa Porque significa Que puede Puedo pillarme Hostia Casi me da Puedo pillarme Algo bastante mejor Sonido de las cacas Tío Esto es el sonido De caca pura Esto es el verdadero sonido Que hacen las mierdas Cuando golpean el suelo Es este Que asco, ¿no? Esto que estoy diciendo Bueno, pillamos el Pillamos lo de Salas del tesoro Ay Coño Salas de dios Infinitas Así que Básicamente A ver Muy mal tengo Hacedo para perder Os seré sincero Pues el mega satán Empieza a temblar Vamos a darle con esto A ver que Esto es basura, ¿no? Hostia ¿En serio? Además este aquí Este es fuerte Dispara Lágrimas Con bastante daño Así que Para adelante En si no hace daño O sea Si que hace daño Pero en si no Tengo un poco más de dinero Recordad que tengo suerte Bastante Bastante Tres ¿No sabéis? La de Veces que me ha salvado La mierda esta Del De la toxicidad Esta Que el aura Tóxica Esta Hostia Los descuentos de steam También Las rebajas de steam Bueno Vamos a esperar Si consigo más dinero Puede que me pille eso No debería Pillarme eso Es bastante bueno Aunque ahora ¿Cuántas tiendas me faltan Para visitar? Dos o tres No muchas Tío Soy yo Parece que fallo más Los disparos Y tal Tengo como esa sensación No sé por qué Venga amigos Entre moscas Cacas Y A ver Otra ¡Oh! ¡Oh! Este te hacía teletransportar Cada vez que cogías una moneda Creo que sí Y es una gran mierda Eso La verdad Bueno ¿Y aquí qué hay? Vamos a ir a investigar Si pudiéramos volar O sea Va un poco compleja Esta Sobre tengo mucho alcance Uy me han dado Joder de puta Bien Templanza Pues no está mal Tampoco templanza ¿No? No está mal Porque puedo usar La máquina Aquí Y ahí Poder sacármela La de La upgrade de vida La Help up Help up Help up Entonces Puede que lo hagamos Bueno Aquí no Porque me da pereza Pasar Aquí dos veces Vamos a meter Esta cosa ahí Espérate Vamos a meterla Por ejemplo Aquí Vale Me pillo otra vez La carta Que De San Tenemos que llevarla Hasta el final Necesitamos Ir pillando vida Para conseguir que De San Sea La polla Vale Y que más Y vamos a darle Ya Que había en la tina Que he dicho Oh eso está bien Ah los descubrimos de Steam Es verdad Pues eso puede que Nos lo pillemos Coño Vale Puta madre Puta madre Tronco Toma ya Vale Pues venga Para el carro Y esto Para dentro Perfecto Una cosa menos Más tiendas habrá Así que Habrá que aprovecharlas Las siguientes ¿Qué más hay por aquí? Tenemos aquí el cofre Tenemos dos bombas Podemos ir pillando El cofre este Si queremos Puedo hacerme daño Para conseguir dinero Para entrar En la sala esa También Por cierto Uy Mirada Me he quedado en medio Perdón Que tonto Joder macho Que de gratis Este daño Madre mía Madre mía Tío No Esto Vale Perdido dos corazones En dos hadas Muy tonto Todo Esto Lo podemos Pillar Oh La llave infinita Bueno Tampoco es que sea Ahora muy necesaria Bueno Aquí Sí Mira Hostia Pues sí Nos va a venir bien Nope Vale Pues ya está Nada más Ahora sí Podemos ir a por el boss Y para el siguiente piso La vida que nos sobre Lo que debemos será Usarla en la Ah no La máquina explotó Joder Claro Explotó Joder Pop Pop Boy Pop Boy Hostia Me ha dado Pensaba que lo había esquivado Bueno 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 Estamos bien Más maldad Un corazón Y no sé qué Vamos a ir primero aquí Hostia Te sientes bendecido Esto Que hacía Esto Ni siquiera me acuerdo Más probabilidad De corazones No sé Me da pereza Pillarlo Mira que si me da pereza Puede que Puede que Puede que Esto no está para Seraphine Creo Así que Apagante Para transformarnos En Seraphine Seraphine Seradien Seraphine Do you understand Supongo que puedes Sorber también En los pedestales De este tío ¿Verdad? O sea Las llaves Y tal Se puede sorber También eso ¿No? Nunca hace El que está En diagonal Y ese es el que me jode De más Ese va a ser Ah pues no Vale Tenemos la llave Puta llave Ya tenemos la llave Vamos a pillar esto Porque necesito Un poco más de vida Si es muy triste Todo Lo sé Pero es lo que hay Y Y que más Ya está ¿No? Ya está Vamos al siguiente piso Vale Aquí las cosas Se dificultan Vamos a pillar esto Estos son los que tienen esqueleto Tenemos ahí otra Llave Llave no Otra carta Que no sabemos lo que es Ahora lo descubriremos Hostia He estado Me he puesto encima Justo de un bicho De estos Y ha spawneado mal Puta Eso no sé ¿Qué era? ¿Qué era esto? Me pregunto ¿Qué es? No sé ¿Qué es? Yo también Me lo pregunto El juicio Vale Este tío Bueno Ok Da igual que nos toquen ahora Porque tenemos Tenemos Eucaristía Tenemos siempre salas de Dios Ay Si De Dios Si 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 Lo he dicho bien Lo he dicho bien Estamos bien tío Eh No estamos tan mal Nos falta algo de cadencia Con algo de cadencia Ya vas que chutas Porque obviamente Disparamos muy lento O Meter algunas moscas más Claro Al fin y al cabo Las moscas están para esto Para compensar tu cadencia Tu lamentable cadencia De disparo Vale Antes de entrar aquí Que me espero lo peor Coño Uf Casi me da el putas este tío Que que bien va La toxina Parece mentira tío Parece mentira Oh Creo que me quedo esto Tengo ya bastante alcance Y oye De momento esto va bien Va bien Bombita más Podríamos guardarlo Y ponérnoslo Cuando peleemos Contra el boss Otra opción también Y así tener un toque más Contra el boss Asegurado Pero bueno No pasa nada Creo que podemos aguantar Ahora viene una sala grande Cuidado con esa Ay no 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 puedo pillar Ni siquiera con bomba Tío Que haces más rabia Hostia Me ha dado Este una vez Bueno una vez De hecho podéis Podéis hacerlo Si lo que queráis Y es hacer que corre Justo cuando Salen los pinchos De ese modo Se da en los pinchos Y casi que se mata Al instante El picho este Es una forma Bastante guay De matarlo Las moscas Por cierto No tienen No tienen Rango infinito No no tienen Rango infinito Tienen un rango Que supongo que es similar Al de tus lágrimas O debe escalar Con tus lágrimas Una cosa así Capaz soy Del que me dé Con los pinchos estos Vale Que más Esto es lo de los pedos ¿No? Hostia Venga Para la saca A ver Eso no está mal Tampoco eh De hecho no está tan mal Tío No sé por qué No lo he pillado Puta Pero bueno Da igual Ya está hecho El daño ya está hecho Y bien hecho que está Hostia Esto es lo de las salas Esto es buen trinket Si llevas a The Lost O algo así Las salas Aparecen salas Del tesoro Pero en vez de ser del tesoro Son del diablo Creo Y está bastante guay El objeto Pero claro Según que Que personajes Con otros Es un poco mierda Y putada Porque vas gastando vida Que flipas Pero bueno Esto es lo de la Doble sala De hecho El trinket que llevamos ahora No nos sirve para nada Así que podemos dejarlo Tranquilamente Oh Ay no puedo Tirarlo todavía No tengo pasta Me falta dinero Pero ahí sale Del Secreta Por aquí Está aquí Arriba Arriba Aquí Oye Sí Más vida En general Vale Me falta daño Ay me falta Me falta dinero Daño no Me falta dinero Vale Objetivo de hoy Conseguir dinero Venga vamos Uh casi ¿Qué es esto? La emperatriz La emperatriz La emperatriz No está mal Es la que te aumenta El daño Y todo eso ¿Verdad? Vamos Haremos Después Contra el boss Vamos a pillar Ahora El dinero Bueno Es que el dinero Hemos pillado Bueno Vamos a intentar Despejar todo Para ver las opciones Que tenemos Y luego Decidimos Que hacer Hostia Mira Esto está bien Los mocos Está bastante bien Es un poco Como llevar el objeto El ítem En sí Pero Pero bueno No lleváis el ítem Ah sí Por aquí He dicho antes Aquí pasaré después Hostia Pero que putada Menos mal Vale Ya está Bien Yo tengo dinero Para pillar El reloj Mueve puta Tío soy yo Parece que tengo Como aiming En algunos disparos Nada Cosa rara No sé Me lo habrá Parecido Bueno Esto se explotaba Sí ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es eso? Pero Tengo algunos mods Instalados Y no sé Si es algún objeto De algún mod Que también podría ser Aunque Tened en cuenta Que no es nada Que influya En el juego En sí Entonces No es muy grave O sea No hay ningún mod Que cambie salas O sea Así Con lo cual Podemos ir tranquilos Que No va a afectar Nuestra experiencia Jugabilística Vale Y aquí ¿Qué? Mira Pues esto Ay Me subía más La velocidad También O sea A ti te subes La velocidad A cambio De que además Los jodes A ellos ¿No? Bueno sí Aquí me salta Porque había la sala Vale Pillamos La emperatriz No estaba En el jefe ¿Verdad? Exacto Qué asco De bicho Me ha dado Esta versión Es bastante Más fácil Hostia Más daño Venga Más fácil Que la otra Tened en cuenta Que Oh Es que claro ¿Qué quieres tío? Aquí siempre te van a salir Estas cosas Vale Mi pregunta es Y vamos a hacerlo Para descubrirlo Si hace así ¿Qué pasa? Tío ¿Ya está muerto? Coño Ah ¿No te da más ítem? A pesar que te da otra vez La llave Bueno Esto es aiming Para los colegas Pero no De hecho El coderga que tengo Ya tiene aiming Con lo cual Y ya está ¿No? Nos podemos ir otra vez Otra vez Pues nos vamos Si Pues no hace falta Que gaste más bombas Con los ángeles Porque no me van a dar Ninguna Ninguna llave más Vale Venga va Repito eh No vamos nada mal eh Pero claro Es que Con el Con solo el primer ítem De la sala Además nos lo ha dado En el inicio En la primera sala Tío Que es como Madre mía Si te lo da ahí Empieza una aventura De salas De dios Que flipas Porque te va a tocar Un montón Hostia Estoy fuerte Estoy fuerte Si Hostia Guppy Guppy No vamos a poderlo obtener Con lo cual Pasando de esto Aunque si lo pudiéramos Absorber Ahora un buen ítem Que combina con esto Es el ítem de El ítem de tragarse Los trinkets Creo que es otro activo Bueno luego está el pasivo Pero el pasivo No es muy bueno Porque tienes que darte Para tragarlo Es un poco raro Entonces pues Pues el precio a pagar Claro Es lo que tiene Va Sala del Sala perdón Sala del Bueno del tesoro también Sala secreta iba a decir Está por aquí ¿Qué más? Esto es para pegar más A dos colegas No 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 Eso no sé que era eso Pensaba que era No no es lo de pegar más A dos colegas Es otra cosa Puta madre Antes me ha bajado El daño por Porque tenía El corazón De hueso medio ¿No? Y no tenía La corona Creo No ha sido eso Aquí sí que salta El sonidito Está por aquí La sala Pues Algo guay Joder Una puta bomba Esto no está tan mal Tampoco Pero no Ojo de puta Vamos a hacer un reset Y va a estar Va a estar aquí ¿No? Ay no Que no No es aquí Es aquí No coño Es aquí Joder Va a estar O abajo O aquí al lado No coño Aquí Joder Porque Qué tonto soy Tío Madre mía Y el perro Este Que se ha escuchado Un perro Qué coño Es el perro Bueno Aquí nos podemos curar Que no tiene mucho sentido A no ser que encontremos Una máquina de esas Luego si lo tendría Así que cuidado Con eso Al tanto Vamos a ir explorando El piso Hasta el final Y luego ya iremos Para abajo Contra mamá Y bla 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 Aquí Nos falta Eso Nos falta el tesoro Y no sé qué más Nos falta Si nos quitáramos vida Hostia el lotus Esto está guapo también Esto me lo pillo Va Más larga y más Y depende de la aura Tenéis efectos raros Así que guay Bueno Raros no Efectos Guapos Tenéis más velocidad De Más cadencia Más daño O más No sé qué más te daba Algo más Todo más Todo más Más vida Perfecto Porque así nos cubre El corazón Rojo Y podemos Ay Tenía que haberlo cogido Antes de entrar En la sala de los O sea Podría haber entrado Primero en la sala De los pinchos Y luego pillar el corazón Pero bueno En fin Pequeños desastres Esto te daba cargas Al coger monedas No me gusta más El moco Es que el moco este Es bueno A no ser que Que tengamos algún modo De resolver el moco Creo que nos quedamos Con el moco Mira aquí de puta madre Vamos a pillar pasta Pues Hostia en serio Esto si que me lo pillo Y aquí si que podemos Hacer esto Ahora un momento Solo Por ver Si Ah no me lo carga No me lo carga Tío Hijo de puta Hijo de puta Vale pues Ya está Me lo va a cargar ahora En la siguiente sala Ah y aquí tenéis Esto si es de un mod Es de unas salas especiales Que te permiten intercambiar Un ítem de los que tienes Por otro Distinto O sea es un ítem Yo que sé Yo que sé El reloj ¿No? Pues lo intercambias Por otro Y ya depende De si te interesa o no Pero No vamos a entrar Porque no creo Que nos interese Vale y esta va a estar aquí Uh Daño a cambio de Va a ser que no Vale Vámonos Ahora si Vamos a pillar vida Aquí no Si Ya vuelvo a tener El de este cargado Ya podemos ir A Contra mamá Ah ya había algo En la tienda Espérate No En la tienda estaba El El notas ese No Si Vale Pues nada Vámonos Contra A luchar contra el pie Y Vamos a Arriba ¿No? Tenemos que hacer Isaac y tal Uf Coño Casi me dan Putos fuegos Los cojones Venga Isaac Ahí o sea Venga mamá Hostia puta chaval Le quito eh Le quito un poco eh Vale para arriba Vale para arriba La sangre Ah y no hemos hecho tampoco La borracha ni nada ¿No? Hostia pues haremos trampas Y la voy a hacer Lo siento Creo que si la hago ya Y la tengo ya Este corazón No Y esto Lo pillo Lo pillo ¿No? Esto Si es un activo Ya me gusta el que tengo Así que lo pico Hostia Podría haber hecho el abismo aquí Puta Es verdad Podría haber hecho el abismo Bueno esto es bueno Así que Pa' avante Coño 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 Hostia Espera 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 No estoy preparado Para esto Dios que rápido ha muerto El otro eh Mentira ¿Quién más? Las cacas estas Aquí una carta de Una carta de El mago Viene de perlas En esta En esta pelea Porque garantiza Que en toda la pelea Vas a tener El aiming Y vas a luchar Contra muchos enemigos Muy fácil Realmente Es buena arda Coño Ah es muerte ¿No? Me hago Joder puta Para de hacer mierdas Ah Perro Maldito perro Me he quitado un corazón entero Me he llegado a un punto Que estás Lleno de mierda De corazones Y cosas En pantalla Y no ves un ca... Fua Pues habría que hacer hash También Que pereza hacer hash Tío Y con lo malo que soy yo Puto hash De los cojones A ver Otro trinket Hostia La caca La caca esta La caca No sé El saco este Esto ¿Qué hacía tío? Mimetizaba un ítem O algo raro así Tío Trumpus Hostia El otro es Sí, sí Es el sangre También es También es un buen cabrón este Lo sabéis todos Oye que había Verdad que había un desafío Que era luchar contra este cabrón Incontables veces O sea En cada sala había uno de estos enemigos O algo así No sé Uy Mira Tenemos otro medio corazón Ay ya no consigues otra vez Ay yo pensaba que sí Perdón Espera, espera, espera Vale No quiero perder mi Mi corazón De hueso tío Joder macho Me da todo el rato tío ¿Qué pasa? Uf Este también es un asco Este vamos a matarlo rápido Si puedo ¿Me ha muerto ya? Vale, sí Vale, ahora falta La carata esta La carata esta De carnaval Vale El corazón ya está muerto Falta el tío este Como traspasan las moscas Este no es problema Coño Un ángel Un ángel Una persona que se llama ángel Un ángel de verdad Hostia, ¿no hace sus ataques? Oh, ha matado a su colega Mira cuántos mocos tiene Es que los mocos Madre mía Dejaos ir los mocos Tú Repito, eh Lo que hace más daño de mí Ahora mismo Es Son las moscas tío No es lo que son Las lágrimas que tengo Uy, no, no, no No empecemos a cambiar cosas Que vamos mal Esto es lo que me temo yo Que esté todo lleno de monstruos Ay, de monstruos De lágrimas Ay, coño De lágrimas De trinkets Trinkets No sé hablar ya Y no pueda Y esté todo el rato Cogiendo y sacando trinkets ¿Cuántos faltan más, tío? Muere Y además los tics que me tocan Son bastante asquerosos, eh ¿Quién falta? Ah, vale ¿Veis? He vuelto a hacerlo Se ha puesto en modo baile Bailoteo Ya está Oh, pensaba que ya estaba Mierda Vamos Uy No, no, no No sé qué he pillado Mis mocos Venid a mí En cambio Había la música Había la voz rush también, ¿no? O era así siempre Coño, está aquí ¿Ya está? ¡No! Uy Ahora hasta que no esté Voy a decir esto a la vez ¿Cuántas rondas llevo? No había ningún contador de la ronda Ah, no, era un mod eso también Un mod que te conta las rondas que llevas De la voz rush Y si sabes un poco Ahora sí, ya está Hostia, pues sí, ya está Toma ya No lo había hecho, ¿no? No, no Vale Esto me lo como también ¿Qué más tengo por aquí? ¿Alguna cosita interesante? ¿Cuántos trincos le hemos sacado? El dedo da suerte Lo de la caca creo que estaba guay Pero es que no me acuerdo qué hacía, tío No me acuerdo qué hacía Creo que en cada sala te cambiaba O sea, te daba como un ítem Pasivo Creo que hacía esto Ay, que esto no es la puerta Madre mía Yo que hace gato ¿Dónde está la puerta? Aquí Hostia, me veo las cacas Vale Ahora sí Vamos a El abismo Nunca mejor dicho Vamos al crasado Aquí ya es serios business, eh Ojo Y además no veo Oh, pero sí que veo esto Coño ¿En serio? Venga Joder Eso también Bien De momento bien ¿Esto qué es? Ah, vale ¿En serio? ¿Tengo vida por aquí? Eso es un trinque de algún mod Bastante hijoputa, por cierto Que si te golpea O sea, si lo pillas Te golpea Y ya está Te hace un toque Un toquecillo Además no hay nada aquí Hijo de puta, tío Bueno, sí Había una sala La sala secreta, ¿no? ¿Pero dónde? ¿Aquí? Pues sí Hombre He luchado contra ti, ¿eh? Más o menos Tu versión rara Más dinero Bueno, a ver Según como sí que me interesa Claro, ¿eh? Porque tengo que luego ir a hash Pero bueno, a hash hay una tienda Una tienda equivale a A no ser que a re-roll Equivale a A gastarte 15 como mucho Bueno, no sé 15, 10, unos 20, 30 O sea que podemos sorberlo Creo que vamos a ir mejor así Uh, esto está bien también Uh, esto está bien, ¿eh? Solo podemos usar en esto En este Bueno, lo usaremos De hecho, en este piso Cuando encontremos la sala Eh, un momento Ay, mierda Cuando encontremos la sala De los pinchos Espera, de hecho Creo que nos lo llevaremos Mientras Es que ahí Me había parecido ver una Hostia Una De esta Una Perdón Perdón Que estoy muy tenso, tío Una Mañana lo diré Una Las estrellas No Una roca marcada Dios He tardado Venga Venga Salen Los pinchos Salid Salid Pinchos Salid No Tenían y min Estas Lágrimas Creo que sí, ¿no? Hostia Me ha dado de todo Mira la de La de Bichos Que saco, tío Soy la peste No, no parece que haya la sala De los pinchos, eh En este piso Teníamos que haberla visto, ¿no? Ya Hostia Lo del cambio de vida Eso está guay Eso está guay Pero tengo vida para pillar O sea que no No necesito ahora mismo Eso Para nada Mira, es esta la sala Que nos ha tocado Vale, pues nada Pues vamos a Vamos a volver Pillaremos el moco Otra vez Y Retrocederemos Retrocediremos Aunque hay una sala Que era complicada Que era creo que esta No Pues esta Esta Pero bueno La solventaremos Ya está, ¿ves? Pim pam Me pintaba que era por ahí ¿No? El boss Tiene pinta, ¿no? ¿En serio? Hostia Es como no hacía falta el dinero Me han dado un montón, tío Y aún me falta otro piso Es que tengo mucha suerte Claro, la suerte es dinero Al fin y al cabo Venga, va Buah A ver Ah, ¿qué era esto? Cadencia Esto lo absorbo Porque es el escudo Y Es un idioma que siempre me ha dado Mucha pereza En general Y esto Es que esto no se queda, tío Esto te da la velocidad Y algo más Tengo alguna jeringuilla más Aparte de esta No, no Asorbo también Para abajo A ver, no me suena que era O sea, sé que es una jeringuilla Y no es de las mejores No es de las que te dan No es de las que te dan Daño o cadencia Que yo recuerde Así que no es Una opción Vale Esta sala está bien Muerte Muerte Podemos usarla para el siguiente Hostia, está aquí Vale, vale Eh, he pillado esto sin querer Esto te daba Esto te permite Te daba salas del tesoro Si estabas en En la parte de De la De la parte de De abajo, coño Donde está el diabo Y tal Aquí no No dice nada Vale, pues está arriba Está aquí Perfecto Más dinero Estará por aquí, pues La sala Del boss Ahora ya está Ahora vamos a hacer Rush Hasta Si, si Rush Hasta Hash Y luego irá Irá por arriba Deberíamos hacérnoslo Tío Pero aún así Tengo dudas, eh Tengo muchas dudas Vamos a dejar aquí La carta No Esto no Ay, no Me ha pillado Espera Vamos a hacerlo bien Los enamorados No me interesa Hostia, el saguito este Ay, este te daba un dado, ¿no? O sea, suerte No, este No, no, no No es lo que yo pienso Es otra cosa No sé qué es Coño Porque me dan tantas monedas En los En las cacas ¿Por qué me dan tantas monedas? No tengo nada de eso O sí Y no lo sé Vale, nada Tío, me da miedo Hacer Hash Realmente no quiero Hacer Hash Coño Hostia Hostia Ya veo el cristal También es buenísimo este Hostia Pero hay una tienda en Hash Tío Tenemos descuentos de Steam Y Si no lo hacemos ahora No sé, tío Estamos bien Tenemos el serafín O sea, el serafín Tenemos el No sé, tío Creo que Hay que ir, ¿eh? Hay que hacerlo Y si no, mira Nos lo habremos pasado bien Este es uno de dos trampas Mira, está aquí Nos lo pasaremos bien Que es lo que cuenta Vale, va Coño, perdón Joder, he perdido el Buffo He perdido el corazón Ahora Nacho, ¿qué pasa con estos Ojitos? Los ojitos de mamá Me he quitado Dos de vida Así de gratis Va, ahí tenemos Hash Vamos a entrar aquí primero Hostia, puta Qué asco Todos sorbemos Creo que voy a cargar Otra vez Vamos a intentar cargar El El de este El abismo Por si quiero absorber Dos cosas Dos ítems O cosas así, ¿sabéis? Coño, tío Que sale de asco Tía santa, tío Qué asco Hay que resistir Un par más Tengo de san también Recordemos esto Que al menos Yo que sé Es un poco Una ayudita Para Hash Más que para Mega Satan Creo que para Hash Cundirá más ¿Se va con enemigos? Aquí Ah, vale, sí Sí, sí Uh, la jeringuilla También Uf Y esto Nada Esto no ¿Y aquí qué hay? Mira, un poco más de vida Pues también Me interesa Oh, qué bien Vale Puta madre Vale, vale Perfecto Más vida Oh, qué bien Perfecto, perfecto Perfecto Los mocos me gustan, ¿eh? Hash Bueno, Hash sí que va desapareciendo De vez en cuando Entonces De todas formas va a ser un problema Pero Pero bueno Que tenga ahí mocos y tal Va a hacer que las fases Sean menos Menos horribles Creo No sé No sé ¿Lo sabéis vosotros? Yo no Yo no lo sé Venga, va A por Hash Más vida Venga, va ¿Qué tenemos aquí? Vale Antes de hacer nada Vamos a abrirlo todo Hostia ¿Qué será? ¿Qué será el? El de este tío Con este personaje Vale Aquí podemos solver esto Y aquí también Bueno, esto mira Yo que sé Pero tampoco tenemos nada Que nos ayuda Y esto Esto realmente Podemos solverlo también Sin problemas A ver A ver ¿Qué hacía el rosario, tío? El ojo daba Metía miedo Tampoco estaban cosas Y el rosario ¿Será transformación Para ser afín El rosario? Es que es eso La duda que tengo Tío No, vale Te da mucha vida Vale Está bien Esto sí que lo sorbo Y de estos dos Me llevaría a este Pero no es la gran cosa Así que seguramente También lo vamos a sorber Esto sí que me lo quedo No sé No sé No sé qué hace Exactamente Pero bueno Ahí está Esto vamos a pillarlo Para ver si nos da algo guay Hostia ¿Y con esto? ¿Qué pasa? Ay, no No influye ¿No? Ahora Esto no sé qué hacía Y esto, mira También lo podemos pillar Ya está Vale Hostia Más suerte Coño Una mosca Sodo Porque son dos Dos de estos Vale Muy bien Pues Creo que estamos Super ready ¿No? ¿O no? ¿Cómo que creéis? Yo ya no creo nada Hombre La vida que le metemos O sea El daño que le metemos Es descomunal Hostia Puta Ya ves Ya va Ha durado Cero coma Tío Ah Se quedan al enemigo Las moscas ahora No me jodas ¿En serio? ¿En serio? Este es el El renacimiento Que tiene este personaje Las moscas Se quedan al enemigo Y le hacen daño Así Tal cual ¿Qué hablas Animal? Con esto me pasó Cualquier cosa Además tengo un montón Que he ido pillando Tío Mira, mira, mira La vija La vija Mira la vida Como de baja Tío Hostia puta Las fases a tomar Por culo Tío Hash no tiene fases Ahora Tiene instantes Madre de amor Hermoso Vale, quedan dos O uno No sé Este es el último Este es el último Joder, me ha dado Tío No tengo que hacer nada Simplemente Me tengo que ir Moviendo Esquivando Y ya está ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Una reventada, tú! No sé Porque antes No me ha salido Dogro Hostia Y tengo también ¡Buah, tío! No, no puedo No puedo ir a luchar Contra Delirium Hostia Aunque debería luchar Contra Delirium Pero no Vamos a jugarnos A la de Megasatán Si nos toca en Megasatán Pues ok Y si no Pues Quiero hacer más cosas Tío Delirium ya va a ser Otro día ¡Oh! Pero es que guay Estaría ahora Delirium así, eh Bueno, Delirium No se está muy quieto, eh Con lo cual De poco va a ser fácil Con esto Vamos a ir para arriba Toma por culo Buena jugada, eh Madre mía, tío Madre mía Es que satisfacción No sabía que me tocase El renacimiento ahí O no se llama renacimiento, ¿no? El objeto ese ¿Breath Ray o algo así? ¿Breath Ray? No sé Que da igual Esto que lo cojo Uy Uy Ahí Pedazo de alirium Más tengo, eh Muy tochas Aquí no te No se pone encima suya Serán solo en bosses O en O en bichos que estén O puede que Como hay varios enemigos No sea el mismo efecto No sé No lo sé No lo sé, vale No lo sé No lo sé He dicho que no lo sé En fin Pero bueno Que tienen aiming Eso parece, ¿no? Que tienen aiming Las lágrimas Ahí Las moscas Con eso Y si dan Y básicamente En resumen Si dan más De lo que yo consigo darles Con disparando las lágrimas Es mejor ya O sea, ya está bien No Coño Bueno, tengo muchas bombas Un objeto, tío Bueno, eso también También está bien esto Es bastante cabrona Esta sala, eh Pequeñita Si no fuera Porque estoy Bastante fuerte Te pueden dar muy fácil Ahí Con la explosión De los cabrones esos Ahí Joder, tío Qué fácil me doy Por Dios Oye, mira Otro corazón Esto es interesante A ver Que hay mejor Que lo que llevo Es que realmente Hay pocos Que sean mejores Que esto, eh No me jodas Joder, tío No quiero cogerlo Esto sin querer A veces pasa Que lo coges sin querer Y te arrepientes Aunque bueno No, sí, 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 sí No se puede coger Ahora sin querer Nada, nada Ni querer, ni queriendo Ni sin querer, ni sin queriendo Madre mía Me doy miedo Y me ha salido la sala De De no sé No sé qué era eso Una sala De un mod No vamos a entrar Porque tampoco No sé ni qué era Ah, eso es la bolsa De los dados ¿No? ¿No es eso? A ver, a ver Esto mola Esto también mola, tío Esto no es tan molable Así que Esto también está guay ¿No? Que de por culo El bicho este Y las bombas estas Vamos a absorberlo Todo esto ¿A solo se ha absorbido uno? ¿O me lo ha parecido a mí? Buah ¿Cómo que se da Qué satisfacción tú? Dios Qué rápido mueren Dios Qué rápido mueren Buah Dios, no me ha dado la pena Ella hasta aquí Pues después de tanto tiempo Una partida así La verdad que se siente Muy satisfactoria Ya basta con las manos ¿No? ¿Pero cuántas manos? ¿Aún faltan más? Ni siquiera he entrado En las salas secretas Que ahí se escuchaba una Y creo que hay otra Ahí Que hay otra Creo que No entré en la No entré en las Del piso anterior ¿Verdad? Creo que no Y podía haber entrado Perfectamente O sea Ahorita de sobrado ya ¡Ay! ¡Jobuda! ¡Hostia! Delos Pequeñito ¡Wow! ¿Esto te imitaba Las lágrimas? No Creo que no Bueno, aquí te quedas Con la caja tenía ¿Qué tenía? ¿Qué efecto tenía? Creo que te podían dar dos veces Al muñeco este Con la caja La caja de mamar De mamar ¿Qué? ¿Qué ha pasado? El seis No tengo tantos Ítems Tampoco No te creas No pillo tantas cosas Tío He pillado cosas Pero no tantas Está aquí la secreta No tiene pinta ¡Hostia dado! Venga va ¿Me hago más grande Con esto? No ¡Wow! Ya soy fracín Vale Pues venga Una cosa que no me acuerdo Pero creo que es lo que No me acordaba Pero es lo que estoy viendo Y es que si hay más de un objeto En una sala Solo se transforma en mosca Uno de los objetos Que tonto soy ¿No? Soy bastante tonto ¿No? ¿Qué está para esto? Tío Me estoy quitando vida Para nada Transformándome en serafín Me han subido la vida Creo Pero transformándome En Subnorfiel Se me ha ido bajando De dar mi subnormalidad De golpearme con tonterías Este es el cabrón Que invoca Mierda Eso no Eso es que las cagas Explotan ¿No? Venga Haced vuestro trabajo Perras Acabad con todos ellos Acabad con el enemigo Vale Coño Aquí está La supersecreta Este paraje Va a estar aquí ¿No? O aquí Aquí Hostia La caga petrificada Oye Me sorprende Me sorprende que no me toquen Más cofres En este piso Tío Para tener más ítems No tener más ítems Me ha tocado alguno Pero no tantos Y mira que tengo suerte Que repito Alguno me ha tocado Pero Aquí está el Vamos a hacerlo No va a durar mucho Ya está Ya está Ya está Vale Y vamos ahora A acabar de explorar el piso Y ya Una vez estemos Empezaremos a A Con la peda Con ¿Esto qué era? Esto Comodín Hostia Esto creo que Lo que hacía era Usar todos los Activos que habías usado O algo así O los consumibles O no lo sé No lo sé No tengo idea Quiero mi corazón Oye Bombas infinitas Contra Mega Satán Hostia Si tuviera ahora Las bombas de fantasma Junto con las bombas infinitas Esto estaría bien Ahí Vale Vamos a Hacer la peda Ay No he dado Perdón Ya está Tú Ya está la fase Dios Y ahora puedo No me afecta Tu crit Las bombas Si me afectan Cuidado con esas No No me paradices Dale fuerte Dale caña Venga Venga va Madre mía Al aparecer Ha desaparecido Prepare for Disappear Oh 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 Ch 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 ¿Qué ha pasado? ¿Otra bomba de esas Trolls? Hostia Eso ha sido fallo mío ¿Ves? El azul Que es el fácil Y el rojo Que es el difícil Pero bueno Va a durar Lo que va a durar El otro Ch Ch Ah no Pensaba que hacía El ataque ese Vamos Es muy probable Que nos toque Delirium Es muy probable Es altamente probable Tío Pero puede que sea Que no Vamos tío Un poco de suerte Siempre he tenido Bastante suerte O sea que hoy Puede que no sea el día Ahí me Me la van a volver Me la van a devolver Más bien dicho A ver Vamos Vamos Por favor Por favor Por favor Toma Vámonos Pata de grillo Y Por diosero No sé qué Ok Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Debería ganar Delirium También eh Cuidado Pero espero Que eso no suceda Item Ah no Claro No son items Ahora Ay eso que era Tío Me suena un montón Me suena que no era Nada especialmente malo Bien perdón Hemos ido despejando Salas Nada especial Por aquí Realmente Había No sé Corazones Tal no sé qué Se ha vuelto a parar La grabación La grabación Y ahora vamos a Proseguir Con Boses Jefes Jefisos 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 ¿Qué digo? Madre mía Esta batalla Están guapas Esta batalla Esta Esta Venga Más moscas Hostia Un belcebu De esos Una Esto también está bien Para pillar Pero bueno Los mocos Van bastante guays También Total Que Nos lo estamos pasando Bastante bien Si ya tengo El máximo De pasta ¿Dónde va a salir? Uh Mamá Boom ¿Qué ha pasado? No he matado a Dedirium ¿Verdad? Tío Parece como si Hubieran matado A Dedirium Pero no ¿Verdad? Aquí Esta canta Que era Porque era el diablo No sé Pero se ha como Transformado todo Ha sido un poco Extraño Ha sido un poco Extraño Jefesos 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 Hijoputa No se ha muerto Esto Jefesos 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 Oye Tío puta Venga va Si tú me lo das Para mí Mola que se desplacen Los enemigos O sea Los desplazas Uf Esto no Uf Venga Aquí está La torre Me gusta más De San Me quedo Me quedo Con De San Delirium No puede ser Que mates A Delirium Con Mamabum ¿No? Es como demasiado Fácil Tío Mira que bien Eso potenciaba Los objetos De No 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 puede ser No puede ser Porque ni siquiera Matas a este Ahí es posible Me ha entrado Como la ilusión Oye Mira Más vida Más Posibilidad De ganar Fácil Eh Faltaba Alguien Ah Hostia Los pobres Pocos Enemigos Que pueden Aguantar La hiperexplosión Esto Si que No lo quiero Vale Doble muerte Con esto Hacemos así Y esto Que Píldoras Nope Y un calzón Delirium Ay Que hay Que hay Que hay Oh Venga Tu Tu Ahora que haya un bug Y que no me lo No me lo pueda pasar De ningún modo Por una cosa rara De mamabumi Este piso Es que ha pasado Algo extraño Tío Algo raro Ha sucedido Que no acabamos De entender Ha hecho una cosa Rara Tío El juego No se porque pillo Las cosas Y ya Que más da Por costumbre Por costumbre Que me falta Por ahí Ya lo tengo Todo hecho Aquí Está bien También Que no No te saques El boss Hostia La biblia No te saques El boss Al inicio Que tardes Un rato Así puedes ir Pillando Cositas Ítems Y tal O moscas En mi caso Tardo Tardo más Se tarda más La animación Una vez Ha muerto El monstruo Que Entrar y matarlo La típica partida Así rotilla Nada más Que comentar Ya todos lo sabéis Aquí El irio No Bueno pues ya está Que más Que más Ay que falta este Venga A ver Eso nos puede dar Transformación Para mamá Porque tengo ya Un objeto Que es la caja Pero Tampoco El carruaje También sería Interesante Llevárnoslo Para tener Otra Otro punto De supervivencia Pero nada Es una gran cosa Nada de esto Me interesa Aquí hay algo Otro boss Delirium Hombre Ahora sí Venga repartió Esparcíos Esparcíos Moscas Quita por él Quita por él No dejáis escapar Sigue siendo fuerte El DPM No es ninguna tontería Mírale Que tengo media vida Ya tío Ay mierda Me he dado Perdón Vamos a reactivar El de San En caso de que Necesite Más vida Más aún La putada Es que Con los Bosses estos Hay algunos Que lanzan lágrimas Y las confundes Con En este caso Mis lágrimas Porque también son Bueno ahora son negras Pero antes eran rojas ¿Vale? Y parecen las lágrimas De ¿Veis? Estas Que son rojas Pues las lágrimas De otra cosa No sé De otro boss O otra cosa distinta Otro boss O sea De coño Las tuyas Joder me refiero Se parecen a las tuyas Pero Nope No son ¿Dónde está tío? No veo No se ha mostrado Como delirio En ningún momento ¿Verdad? Todavía Os oigo Ahora sí Ahí Te ha poned Moscas Venga A pastar En este transcurso Donde sale esta pantalla ¿Puedes morir? Oh yes Pues puta madre Hemos hecho la típica De hacer prácticamente todo O sea bueno Todo no Pero todo lo que podamos hacer Todo lo que se puede hacer En una run Lo hemos hecho hoy Aquí Con esta partida Creo que es el máximo ¿Verdad? Hemos hecho Una Dos Bueno el corazón no No lo hemos hecho Porque ya estaba hecho Pero Bueno se puede haber hecho El corazón O sea Todavía no hemos hecho He hecho todo Pero bueno Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cosas Bueno el corazón no Perdón Pero también lo hemos hecho De todas formas También cuenta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cosas Flipas Pues ya estaría Hasta aquí Esta partida Después de tanto tiempo Con el Apodión Me sorprende Pues Bueno a ver Hemos tenido suerte Con los objetos Y es un personaje Que me gusta Porque Es como que le das Otro juego A muchos objetos Que pueden ser malos O no te pueden rendir mucho Entonces está guay Y puedes tener Combinaciones chulas Y bastante potentes Como esta Esta ha sido gracias En especial Al objeto Del Renacer Ese O como se llame Ese objeto Que te da Te ayuda al personaje En algo En algo propio Del personaje En este caso Las moscas Pues atacan Siguen al enemigo En vez de quedarse ahí Y volver hacia Hacia ti Entonces nada Muy bien Perdón por los cortes Espero que todos Se hayan escuchado Bastante bien Quitando el tema De los cortes Estos que ha habido Y dicho esto Pues como siempre decimos Nos vemos Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!